Un palma, a ver Ahí va A la vuelta de tres todo el mundo ¿Cuándo te quiero, eh? Cuándo te quiero Oh, 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 oh Cuándo te quiero Es para mi amor No tardes mucho tiempo Te voy a contar Sí, sí Al fin tranquilo en mi casa Sin buscar una semana Dios ha escuchado mis plegarias Y mis suegras dan jamas Un tiempo leemos algo Nunca hemos algo Es de tenerla La vida de la existencia Sin que quiera ver La vida de la tierra Quiere a tu vida Alguien lo mueva Alguien se cortó un tiempo ¡A la vuelta! Oh, 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 oh Cuándo te quiero Es para mi amor No tardes mucho tiempo Hablando de horas por teléfono Y siempre la misma charla Y siempre la charla Y siempre la charla Y siempre la charla Y siempre la charla Dice a ti ¡Cuándo te quiero! ¡En la mano te quiero! ¡Oh, cuando te quiero! ¡Extraño mi amor! ¡No tardes mucho tiempo! ¡A ver todo el mundo con las manos! ¡Manos en el límite! ¡A ver! ¡A ver, a peluca Mariana! ¡Cuándo te quiero! ¡Extraño mi amor! ¡Qué sentidos! ¡No tardes mucho tiempo! ¡A ver todo el mundo con las manos! ¡Extraño mi amor! ¡Extraño mi amor! ¡Extraño mi amor! ¡Extraño mi amor! ¡Con este asunto de la vieja, comer en casa es un castillo! ¡In! ¡Extraño mi amor! ¡Nunca no bajó ni un gramo y yo perdí! ¡Ocho! ¡Extraño mi amor! Me voy con mis amigos Oh, cuando te quiero Y tu rezo mi amor Más tarde es mucho tiempo Mira que te escuchen el equipo Se van a enfrentar a la cauca Oh, cuando te quiero Escuchen, en mucho tiempo Te extraño mi amor, no tardes mucho tiempo. ¡No tardes mucho tiempo! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Cuándo te quiero! ¡Gracias, chuches, chuches! ¡Cuándo te voy! Te extraño mi amor, no tardes mucho tiempo. ¡No tardes mucho tiempo! Está bien, está bien, pero escuchan acá. ¡Un, dos, tres, sí! ¡Cuándo te quiero! Te extraño mi amor, no tardes mucho tiempo. ¡Vamos, dos, tres, sí! ¡Vamos, dos, tres, sí! ¡Cuándo te quiero! Te extraño mi amor, no tardes mucho tiempo. ¡Chao! ¡Están felices! ¡Adiós, tres, sí! ¡Adiós, tres, sí!